El poder político, todo el poder económico, todo el poder mediático, 45 mil millones de dólares expresamente prestados a Madrid para que le gane la elección a Cristina y ganarles en primera vuelta, no fue normal, fue una nocturna, compañeros y compañeras, son momentos durísimos, pero en este templo del peronismo me corresponde decirles que somos la única fuerza política que ha logrado demostrar tener la capacidad de hacer felices a la mayoría de los argentinos y argentinas, y que la victoria popular que está construyendo la compañera Cristina Fernández de Kirchner para que el año que viene nos aseguremos que la derecha no vuelva a gobernar a este país, no va a ser para nada normal, va a ser una locura. ¡Bravo! 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 ¡Inciente fuera! ¡Nos ve la verdad! ¡Los hicimos a la que! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!